Educación Física, episodio número 97. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos, ideas que te serán de utilidad o al menos te podrán inspirar para tu clase del día a día y por qué no, pues también encontrarás un poco de apoyo y de motivación. Estoy grabando en Araal el día 8 de diciembre de 2018 y mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física y si no lo has hecho todavía te invito a visitar elvalordelaeducacionfísica.com que es mi hogar en la red y por supuesto también el tuyo donde podrás dejar tu correo y así mantenerte informado de diferentes novedades y mandarte más contenido que te pueda ser de utilidad. En el día de hoy, pues en el día de hoy te quiero hablar, vamos a hablar de la cara, no es yo te quiero porque es vamos, vamos a hablar, tenemos una conversación con Yaisa y vamos a hablar de la cara oculta de la profesión de docente que no es otra que el estrés y la ansiedad, ¿no? Y es que en estos aspectos, en determinadas circunstancias son inherentes a la profesión. Pues bien, hoy, como digo, nos acompaña Yaisa Leal para darnos una guía sobre cómo manejar en nuestro día a día como docente esta situación. Nos habla de ejercicio, nos habla de píldora, imagen esta de consejo, así que te animo a que escuche esta entrevista súper interesante. Yaisa Leal de yaisaleal.com Bien, pues antes de continuar y de acometer la entrevista, recordarte dos cositas. Para cualquier tipo de duda, consulta, pregunta, sugerencia, propuesta, me puedes encontrar en elvalordelaeducacionfísica.com ¿Vale? Allí encontrarás un formulario y al que responderé a la mayor brevedad que me sea posible. Y por otro lado, el miércoles pasado tuvimos en la comunidad la sesión en directo que corresponde al mes de diciembre. Como sabe, todos los miércoles, perdón, el primer miércoles de cada mes nos reunimos en directo a tratar temas, hablar temas que sean interesantes a la gente que está en la comunidad. En este caso salió el tema de gestión de aula, qué hacemos con los chicos que no quieren jugar, algún juego, qué hacemos con los chicos que se molestan porque han caído en un grupo determinado, qué hacemos con la cantidad de conflictos menores que se van produciendo en el aula, en fin, cómo hacemos los grupos de un modo dinámico, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de los días de lluvia, ¿no? ¿Qué hacer esos días de lluvia que, bueno, que a todos nos afecta, ¿no? Porque no podemos utilizar lo que es el exterior de forma habitual y no todo el mundo tiene un gimnasio y los que tenemos gimnasios pues están inundados o no podemos acceder a ello porque tenemos que bajar escalera, que está lloviendo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos los días de lluvia? Como digo, bueno, salió todo esto y también salió algo sobre idoseo. Así que, bueno, como sabes, puedes hacerte socio y acceder a esta sesión en directo que tuvimos y ver todo el contenido y todo lo que hablamos y recursos que se ofrecieron para días de lluvia, etcétera, etcétera. Como sabes, no solo vas a encontrar estas sesiones en directo grabadas desde el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, en fin, tenemos sesiones en directo y tratamos diferentes cosas, sino también tienes acceso a Masterclass, tienes acceso a todos los cursos que se han impartido, al grupo de Facebook que hay para la gente que es socia de la comunidad, etcétera, etcétera. Así que, bueno, te animo a que le eches un vistazo en elvalordelaeducacionfísica.com barra cursos. Y ahora sí, ahora sí vamos a empezar y con la entrevista, bueno, una última cosa. Simplemente quería anunciaros que creo que este va a ser ya el último podcast hasta que empecemos de nuevo en enero, porque ya, bueno, pues la semana que viene, que sería el día 16, ya estamos a la espera de la entrega de notas, sesiones de evaluación durante toda esta semana. Y viene bien también desconectar un poquito. En caso que no queráis desconectar, pues bueno, pues me comentáis. Pero creo que viene bien desconectar también estas dos, tres semanas hasta que volvamos a retomar en enero. Así que, bueno, simplemente quería comentarlo para no desaparecer sin más. Ahora sí, comentado esto, os dejo con la entrevista que tuve y una charla súper agradable con consejos muy prácticos y que tuvimos con Yaisa. Así que, bueno, os dejo con ella. Bueno, pues como estaba comentando, tenemos con nosotros a Yaisa de yaisaleal.com. ¿Me equivoco? No, no, vas muy bien. Utilizo mi propio nombre en la web, así no genero confusión. Como hoy en día, pues, somos cada vez más psicólogos y psicólogas. Pensé, pues mira, el nombre, pues seguro que por lo menos no me lo van a copiar. Y bueno, quería darte las gracias por invitarme a esta entrevista, KissCon. Pues bienvenida, no te dan ni la bienvenida. Así que, bienvenida, Yaisa, como ya ha anticipado Yaisa. Yaisa es psicóloga. Y creo que vamos a tratar un tema hoy en este podcast que es, por lo menos, diferente a lo que suelo tratar, aunque muchas veces doy píldoras a nivel de psicológica o de crecimiento personal o de que nos apliquemos a nivel introspectivo. Pero evidentemente no soy ningún profesional de esto y aunque me encanta el mundo de la introspresión y del mundo y del crecimiento personal, ya estuviste con nosotros también en el congreso de gamificación que he tenido y he recibido también muy buen feedback de aquella experiencia. Y bueno, había decidido tratar otro tema contigo sobre este apasionante mundo de la educación porque ser maestro, Yaisa, muchas veces lo confundimos con algo simple y que la propia percepción de los maestros de que es algo simple puede jugar en contra, ¿no? Que muchas veces asocia ser maestro a probar unas oposiciones y dar clases. Y sin embargo, creo que es un concepto bastante más amplio y esa simpleza con la que en ocasiones hablamos de ello, pues puede ocasionar falsas expectativas de lo que luego es la labor profesional, ¿no? Sí, es cierto. Ahora cuando te escuchaba me acordaba un poco de la imagen y las expectativas que yo tenía sobre los profesores y los maestros antes de conocer en persona y en concreto en la consulta de distintos profesores y maestros y conocer bien a fondo la faena y la multitarea que tiene un educador, ¿no? Y justamente esa expectativa previa a conocer de verdad el mundo de la educación era, bueno, los profesores, esto infundado, no por mí, sino por la gente de mi alrededor, por las vacaciones que tienen, viven muy bien, ¿no? Daba la impresión de que, bueno, es como tú dices, una faena que, bueno, sea sencilla y como si fuera la lotería, ¿no? Pero sin embargo, a la que conocí la responsabilidad que conlleva, cómo se puede vivir esto, porque también juega, entra en juego el tema de la seguridad personal, el tema de la gestión con los demás compañeros, la dirección, la filosofía de empresa, los problemas de educación especial, bueno, se ponen muchas cartas, ¿no?, sobre la mesa del día a día de un maestro. Así es, yo creo que lo que comentas, el tema de la multitarea y que no terminas de estar focalizado haciendo algo, que ya viene alguien, sea un compañero, un niño, tienes que, el tiempo apremia. La verdad que ser maestro es bastante, bastante más complejo de lo que realmente puede parecer. Yo personalmente caí en esa trampa, yo lo admito, y bueno, siempre lo cuento en muchas ocasiones, yo lo admito, yo caí en esa trampa de, bueno, he aprobado las oposiciones, estuve un año o dos bien, pero realmente luego caí en el, no sé cómo decirlo, caí en el aburrimiento, caí en la apatía, caí en este tipo de cosas, porque veía que no tenía sentido muchas de las cosas y que, pero sin embargo, cuando salí de ahí, que ya digo, pues tengo que innovar para salir de aquí, empecé a descubrir que más allá de lo que me habían enseñado en la facultad, que en verdad fue muy, muy, muy poco de lo que realmente luego tienes que utilizar y cómo hacerlo en el mundo real, empecé a darme cuenta del mundo enorme que se abría ante mí y el vértigo que en algunos momentos me daba el hecho este, ¿no? De tener que controlar que si el registro de los alumnos, que si la programación tenerla hecha para el centro y por si viene el inspector y tú seguirla, a la misma vez tienes que dar tus clases, a la misma vez los compañeros que te ponen una mala cara o el que no está de acuerdo con lo que quieras hacer, la familia que viene y que el niño se ha tropezado y se ha hecho un poquito de daño o por mala suerte se ha fracturado una fisura, en fin. Y que además hay protocolos para todo, que tampoco lo puedes hacer a tu manera, sino que lo tienes que hacer con cómo se articulen. En fin, bueno, pues vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Yaisa, de cómo, y también ya luego, como estamos ahora mismo en un pico de estrés, que yo llamo, los maestros también tenemos como picos de estrés, y creo que ahora que estamos en diciembre es uno de ellos en el que se acerca al final del curso y bueno, vamos a intentar que nos des algunas pautas para llevar de la mejor forma posible, como profesional del ámbito de la psicología y más concretamente de cómo llevar el tema del estrés y de la ansiedad, pues a ver si nos da algunas pautas y podemos quedarnos con algo, ¿no? Y tanto además lo tengo bien cerquita porque tengo a mi cuñada que es maestra y ahora también el otro día me comentaba en una comida familiar que tenía que seguir trabajando cuando salía de casa para acabar de revisar, pues eso, ¿no? Todo el tema de las notas ahora a finales de trimestre. Por lo tanto, tengo bastante de cerca, un poquito, pues este pico de estrés que tenéis ahora en diciembre y bueno, de hecho, en cada final, ¿no?, de trimestre. Ser profe, como decimos, implica muchas cosas, pero hay otra cosa que tiene una implicación y a nivel psicológico quizá tenga más repercusión, ¿no? Ya dice, como puede ser el tema del control, el tema de la exigencia social, ¿no? ¿Cómo nos puede afectar esta exigencia, este trabajar con una materia prima tan bonita, pero a la misma de tan delicada como pueden ser niños? ¿Cómo nos puede afectar a nivel psicológico? Bueno, yo pienso que para intentar no morir en el intento, ¿no? Porque a menudo, como tú estás comentando, un profesor se encuentra con presiones de distintas fuentes. Una de ellas es la que estás comentando, esta presión social, esta expectativa, ya dejando de lado la expectativa de ser profesor es fácil. Muchas veces se suman otras, como por ejemplo, un profesor tiene que saber siempre cómo responder ante situaciones difíciles o tiene que saber cómo manejar de la mejor manera posible, ¿no? Los niños o distintos conflictos o situaciones y son todas estas cosas que, como tú bien comentabas, pues no te las enseñan como mínimo de manera práctica en la profundidad en la carrera, sino que a medida que vas avanzando, además, como todo cambia constantemente, pues te vas encontrando. Luego, además, añade el factor estresante padres, ¿no? Que también me parece, no sé qué pensabas tú, pero que en los últimos años hay más exigencia de los padres hacia los profesores. Antes era como, bueno, te dejo el niño, apáñalo, que yo tengo que trabajar y si no lo veo en todo el día mejor. Y ahora, ¿no? Me da la impresión que cada vez más padres están encima de los profesores, ¿qué estás haciendo con mi hijo? Y esto hazlo así y esto hazlo así, ¿no? Que incluso exigen las maneras de hacer. Por lo tanto, ante tantos factores, ¿no? Y luego también la dirección que dice, bueno, no te vayas a pelear con ningún padre y tengámoslo todos contentos. Son toda una serie de factores, he nombrado cuatro, con los que tiene que manejar un profesor. Mi recomendación siempre potenciando, teniendo como criterio número uno la calidad de vida y el bienestar a medio o largo plazo del niño, es que el profesor se comprometa con sus valores. Por lo tanto, si tiene que ser un poco rebelde, quedar mal, poner límites o decir ciertas, bueno, cierta recomendación, cierta indicación que en algún momento no gusta al niño, al padre o al centro, pienso que es importante tener esta valentía para poder seguir haciendo las cosas con sentido común. Porque si no, por los padres, por el centro, por los compañeros, por lo que se espera, pues vamos a ir perdiendo las cosas importantes. Y uno también empieza a sentirse, bueno, no, se siente tonto o mal o duda o le da rabia o se va enfadado a casa. Entonces, siente que también uno se traiciona a sí mismo, si no puede desarrollar su rol de profesor en su plenitud, o sea, no solo haciendo lo que tiene que hacer por protocolo o tal, sino puede enseñar esos valores y esa filosofía que cada profesor pues lleva consigo, ¿no? Esa singularidad, para mí es importante que cada uno lo saque a su manera. Siempre, obviamente, desde el respeto, pero sí que creo que tenemos que ser un poco más rebeldes en ese sentido. Hablas de singularidad y al final un poco ese mensaje oculto que sin querer, pues, los niños captan de nosotros primero. Pero has hablado de una cosa, y ahí está muy importante, y que quisiera hacer hincapié, que es que el aprendizaje de todo, de afrontar todos estos frentes distintos, y todo ello es muy exigente en muchas ocasiones, incluso tú mismo, contigo mismo, que es el peor, probablemente, es un aprendizaje que no nos han enseñado en la carrera, por supuesto que no, pero es un aprendizaje que normalmente hacemos en solitario. Hacemos en solitario, en soledad, porque nos da como diciendo, hay que ver, nos da a veces temor el expresarnos, ¿no? Y otra cosa que quería hacer hincapié era en el tema de los valores. Has dicho enseñar acorde a tus valores. Claro, pero aquí habría que preguntar ahora a la audiencia, a la gente que nos está escuchando, ¿seríais capaces de definir cinco valores? ¿Tienes claro cuáles son tus cinco valores y el orden de prioridad? Porque eso sería, digamos, un ejercicio de introspección, ¿no? Exacto. Y es un ejercicio muy sencillo que has dicho, pero que, bueno, pues que es probable que muchas de las personas que nos estén escuchando o que nos escuchen, pues no lo tengan definido. Y que no es fácil sentarse a hacer ese ejercicio, ¿no? Sí, de hecho, poniendo relevancia sobre este asunto, pienso que es muy importante, igual que en varias profesiones, como la de psicología, también en la de profesor, maestro, es importante también que después de la carrera, ¿no? Después de la formación formal, haya esta investigación, ¿no? Este proceso de baleada, cómo me resuena a mí particularmente como individuo, todo esto y cómo yo lo ajusto para también sacar esta opinión personal, estos valores personales. Por lo tanto, afinar a lo que uno entiende y le da importancia por su día a día, por su utilidad y también muy unido al crecimiento personal, ¿no? Por ejemplo, para unas personas será más importante potenciar la creatividad en los niños y no importará, pues, que todo sea tan organizado. Y otra persona puede destacar, ¿no?, la memorización como forma de estudio, ¿no? Entonces, bueno, depende de qué valores se quiere potenciar, es fundamental que la persona lo sepa para también estar ahí, ¿no? Pues ya vas a enfocar, a buscar un tipo de educación u otra, un tipo de centro u otro. Al final todo puede servir, pero uno tiene que saber qué prefiere y qué le es más sencillo, qué utiliza para sí mismo, cómo aprende uno, ¿no? Porque al final uno no puede dar lo que no tiene o lo que va a dar mejor es lo que tiene integrado en su lifestyle, en su día a día, en su manera natural de hacer. Porque como tú has dicho, los niños ven todo entre líneas. Entonces, da igual lo que enseñes, el contenido que enseñes, que por tu propio ejemplo ya estás transmitiendo muchas cosas y ya estás enseñando, ¿no?, por ejemplo, Vicario. Entonces, para mí me parece mucho más importante cuidar esta base personal que creo que deberíamos de hacer, sobre todo, antes de hacer o al inicio del campo profesional, después de salir, digamos, de los estudios y que luego tenemos que ir manteniendo y revisando, ¿no? Porque a lo largo del tiempo, con nuestra propia experiencia, tal vez nos damos cuenta de lo que nos parecía antes importante, ahora ya no tanto, ¿no? Sí, el tema... Porque es diferente. El tema de los valores, ¿no? Que mucha gente piensa que los valores no cambian, pero a veces que los valores no hay, cambian. Pero es que a veces hay que hacer que cambien para llegar a otro lugar, ¿no? O para apuntar a otro paradigma educativo, ¿no? Estabas hablando aquí un tema del tema de... El tema de... Como de perder la identidad, ¿no? El maestro de Educación Física normalmente es una persona inquieta y que cuando tú estás en el patio, pues rara vez puede... Incluso estamos muchas veces en solitario, en otras ocasiones pues compartimos con alguien, pero a veces el maestro en concreto de primaria también tiene que dar una tutoría y cuando se enfrenta a otra asignatura, como fuese matemática, pues ahí ya no está solo porque tiene también el compañero del quinto B o el del quinto C. Y es verdad que, bueno, si tú no tienes claro cuáles son tus valores, pues te puedes dejar llevar a arrastrar por esas otras personas y ahondando lo mismo, porque al fin y al cabo pues hay que ceñirse al currículum, ahondando lo mismo hay muchas formas de darla. Y ese dejar te arrastrar, pues puede conllevar esa pérdida de identidad y esa... ¿Podría crear esto ansiedad? Y ahí sabes decir, este ejemplo que yo te estoy poniendo, ¿podría llevar a alguien a la ansiedad? Y antes de hablar de ansiedad, ¿qué es? Y si esto podría llevarnos a la ansiedad. Sí, tiene mucho sentido porque justamente cuando intento explicar qué es la ansiedad de manera práctica, siempre explico que su causa es un pensamiento distorsionado que está muy relacionado con la inseguridad, el miedo y la impotencia. Pero sobre todo con una inseguridad personal, ¿no? La persona duda de su capacidad para afrontar algo. Y en esta situación que estamos comentando de identidad, si yo estoy acostumbrado a manejarme en situación clase de educación física o patio y de repente me sacan de mi zona de confort y tengo que hacer otras asignaturas o hablar de ciertos procesos con otros compañeros, estoy fuera de juego. Y aquí, como no me dé mi espacio para situarme y escoger mi propia manera de hacer dentro de este contexto y dentro de estas normas, tal vez, como tú dices, me dejo arrastrar. Si me dejo arrastrar, no estoy actuando desde mi centro. Por lo tanto, puede ser que me sienta inseguro. Si me siento inseguro, a lo mejor dudo de mi capacidad de o por qué estoy haciendo esto, ¿es lo que quiero? ¿Esto era lo que yo quería transmitir cuando pensaba en ser profesor? O ya, bueno, llevo tanto tiempo un piloto automático que no sé si estoy realmente colaborando en la educación tal y como yo siento que tengo que hacerlo, ¿no? O como yo creía, ¿no? ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo o no? Entonces, aquí estamos potenciando un montón de pensamientos negativos y relacionados con la inseguridad que esto provoca una emoción negativa. Y vaya esa emoción negativa, pues puede generar malestar y a veces síntomas físicos de ansiedad, ¿no? Como puede ser, pues, una presión constante en el pecho o evitación de ciertas situaciones, ciertas palpitaciones, mareos, etc. De todas maneras, yo siempre comento que estos síntomas externos de la ansiedad que son los que la mayoría conocen, no son los únicos. De hecho, son los síntomas más exagerados. Si ya te pasa esto, si ya tienes un ataque de ansiedad o tienes hiperventilidad, 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 quiere decir que la lástima roja ya está al tope, ¿no? Y hay unas luces de neón ahí que dicen, para y cuídate, algo va mal, ¿no? Pero los peores síntomas de ansiedad son los que llamo los silenciosos, que son los que no se ven, pero como tú comentas, pues, uno vive solo, ¿no? Con un montón de preocupaciones, que puede ser sobre varios asuntos o solo uno, como por ejemplo, una clase o las reuniones, cómo afrontar las reuniones o cómo encontrarme o cómo hablar con ese compañero o ese alumno, ¿vale? Puede ser solamente sobre una temática. Y son preocupaciones como ese run-run que no nos quitamos encima y que cada vez que lo sentimos nos provoca malestar. Y eso, de manera continua, permanente, pero que no es puntual. Porque si uno se preocupa en un momento dado, pero enseguida sabe darle la vuelta, no hay problema, no estaríamos hablando de ansiedad. Todos podemos preocuparnos y sentirnos mal en ciertos momentos, es adaptativo. Pero cuando esto es recurrente, por el asunto, por la frecuencia, aquí quiere decir que hay un problema de malestar emocional y de ansiedad. Pues yo creo que lo has explicado perfectamente, Yaisa. Yo creo que ha quedado el concepto muy claro y te quería preguntar ahora, ¿cómo, como profesional de la psicología, visto un poco desde fuera la labor del maestro de educación física en este caso, ¿qué síntomas crees tú que pueden afectar más a los docentes? Es decir, ¿qué aspecto más allá de nos podría afectar a nosotros como docentes a nuestra psicología y a nuestro cuidarnos? Vale. Bueno, voy a hablarte de los síntomas, lo que me cuentan mis propios pacientes en consulta, mis propios pacientes profesores, que estoy incluso, bueno, he trabajado con varios y ahora justamente estoy llevando varios casos. Entonces, por ejemplo, varias de las cosas que ellos y ellas me comentan, cada persona es diferente. De hecho, por suerte, normalmente en el rol como profesor hay como una serie de tareas o ámbitos en los que te sientes seguro y llevas bien y hay a lo mejor dos o tres que son los que te generan ansiedad o malestar, ¿vale? Entonces, es como una relación amor-odio, ¿no? Me gusta mi profesión por este lado, pero hay esto que es como una piedra en el camino, ¿no? Que hace que vaya a trabajar a veces a disgusto. Entonces, dentro de los factores estresantes del mundo del profesor, pues podríamos hablar de las reuniones grupales, sobre todo las que son, digamos, con todo el profesorado o con toda la dirección. Las reuniones en pequeño comité normalmente suelen ser más tolerables, pero cuando todo el mundo, cada uno con sus opiniones y encima donde se tienen que tomar decisiones que afectan, pues suele ser un bastante peleagudo, ya sea por el conflicto que se puede generar, ¿no? O porque hay miedo también, ¿no? A decir según qué cuando ya sabes que hay personas que tal vez piensan lo opuesto, que no se están de acuerdo. Un poquito lo que ya vincularíamos con la filosofía también del centro educativo en el que se está trabajando, ¿no? Según los valores, como comentábamos antes, que se estén reforzando, pues también será más fácil o no llegar a ciertos acuerdos o ya sabes cómo van a funcionar los procesos, si va a haber una escucha activa o no, si va a haber luego repercusiones o no. A veces hay como miedo incluso, ¿no? Alrededor de estas asambleas. Estos serían dos factores. El factor padres es otro factor bastante importante y que yo creo que de hecho a menudo hay que saber ponerle límite porque es esto, ¿no? Los padres están tomando un rol de yo te digo lo que tienes que hacer con mi hijo, ¿eh? Y como de desvalorar la faena del profesor o culpabilizar o responsabilizar de todo, ¿no? Al profesor. Luego, también pienso que, bueno, dentro de los grupos o alumnos difíciles, ¿no? Pues el tema de comportamiento, pues a veces puede ser un factor estresante, tanto si es en grupo y hacen piña y la cosa se desborota, como si hay, pues eso, ¿no? Un alumno que por lo que sea, pues no hace caso, se enfrenta incluso al profesor o algún alumno, ¿no? Entonces, claro, gestionar todo esto dentro de una clase mientras que tú tienes que tener otra tarea porque en principio no estás ahí para educar en valores. Si estuvieras ahí para reeducar a nivel de actitudes, pues dices, ya estoy aquí para ello, ¿no? Pero si tú tienes un temario a dar, hay quien está interesado, pero hay quien está deseando irse de ahí y está molestando a los demás, pues tienes que estar, bueno, ¿no? Dividiéndote un poco para ver cómo sacar la clase adelante al mismo tiempo que les reeducas también éticamente, ¿no? Por así decir. Cosas que no se os ha enseñado tampoco, pero también, pues, tenéis que manejar, pues, con educaciones especiales, ¿no? Ya sea por mala actitud o ciertas dificultades de aprendizaje. Principalmente estos seis factores estresantes me parece que son un poquito, pues, los más grandes, a pesar de que luego, pues, pueden haber otros, ¿no? Como un enfrentamiento concreto con algún compañero o, bueno, que te guste más una clase que otra o la autoexigencia que uno tiene, ¿no? Hacia uno mismo de, pues, me siento capaz de llevar a este grupo o no. Creo que les estoy enseñando o no. Serían un poquito los factores. Al final han salido muchos más. Yo creo que han salido más o menos todos los que son. También algún enfrentamiento con algún alumno. También, ¿no? Y ahora sí me gustaría, Yaisa, a ver si nos pudieras decir, de forma muy breve, claro, por ejemplo, si yo te digo uno de los que han nombrado algún factor, inseguridad ante un grupo difícil. ¿Qué podría hacer un maestro? ¿Qué podría hacer? ¿Qué recurso? ¿Qué herramienta nos daría para afrontar? Ya digo, breve, brevemente, porque, bueno, tampoco se trata, pero, ¿qué podríamos hacer? Bueno, yo siempre recomiendo dos cosas fundamentales ante cualquier situación de malestar y que, por supuesto, también se puede aplicar aquí. Una es aprende a meditar, ¿no? Porque si aprendes a practicar mindfulness en tu día a día y aprendes a respirar cuando todo va bien, cuando vaya mal, también sabrás hacerlo, ¿no? Sin embargo, si no sabes respirar ni cuando todo va bien, cuando estés mal, probablemente tú mismo, arrastrado por la tensión de la situación, aún te vas a encrispar más y no vas a saber rebajar las revoluciones para observar la situación con más templanza, con más perspectiva y poder así tomar la mejor decisión posible. Entonces, lo primero es prevenir, ¿no? Si podemos prevenir antes que curar, pues vamos a introducir, ¿no? Este hábito mental saludable a diario, aunque sea estos cinco minutitos de meditación, el silencio con la respiración, uno solo. Y de esa manera, seguro, que cuando estés ante una situación de malestar vas a acordarte de respirar, ¿no? Y, como comento, esto ya ayuda a dar ese tiempo de impas de, vale, ¿cómo actúo? O, por lo menos, también de darte cuenta de qué pensamientos malos estás teniendo hacia ti o hacia esa clase o hacia ese compañero que te están bloqueando, frenando. Entonces, como nos va a ayudar en estas dos cosas, pasaríamos al segundo factor. Tienes que conseguir cambiar esa creencia limitante o ese pensamiento negativo en uno positivo. Vale, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Pues yo siempre recomiendo un poquito lo que se llama el diálogo socrático, cuestionar, ¿no? Debatir, vale, no sé si estoy preparado para dar esa clase. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué crees que no estás preparado? ¿Que ha habido alguna mala experiencia? ¿Que no tienes formación? ¿Qué, bueno, no? ¿Qué cosas son las que te inquietan? Vamos a definir muy bien ese malestar, esa inseguridad, que eso quiere decir que hay un miedo, ¿no? Vamos a analizar ese miedo para definirlo bien. Miedo a la clase no se tiene. Se tiene miedo a no saber poner límites con dos alumnos, tal vez. Siempre es algo más específico. Lo dejamos normalmente en ese lenguaje ambiguo y hace que nos montemos un verdadero cacao en la cabeza porque no sabemos definir. Y volvemos a lo mismo, a tomar conciencia tanto de lo positivo o de cuáles son los valores como docente que rigen tu labor educativa y que venga el compañero de al lado si tu valor es la creatividad y por encima de todo quieres fomentar eso. Evidentemente, acogiéndote al currículum, pero si ese es tu valor de vida no puedes ir en contra de eso, en ese momento. Pero volvemos a lo mismo con lo negativo. Es decir, si no somos capaces de tomar conciencia, de definir claramente qué es aquello que nos provoca ese malestar, pues probablemente siempre será la clase y la clase que es. Cuando tú entres en esa clase, cojas esa clase, te la lleves, la clase que es un niño y ese niño, ¿qué es exactamente de ese niño? Exacto. Es fundamental esto que comentas de especificar porque como tal en la clase son cuatro paredes, varios pupitres y sillas, una pizarra. Bueno, en nuestro caso es un patio, todo por ahí. Bueno, un espacio, ¿no? Pero como tal no es un problema. De entrada no nos peleamos con los espacios, ni con las paredes y menos con los espacios abiertos o deportivos. Deportivos, ¿no? Por lo tanto, es fundamental especificar qué te genera malestar de esa situación porque con una definición específica sí que podemos encontrar una solución específica. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer después de tener la buena definición. Vale, ¿hay algo que pueda hacer a nivel práctico para, por ejemplo, poner límite a estos dos alumnos? Entonces, aquí, pues si hicieran una búsqueda en Google, ¿no? Yo siempre digo que nuestro cerebro funciona similar al de un ordenador o, por ejemplo, internet, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir ¡Uy, yo no quiero hacer esa clase! ¿No? Estamos pensando como en problema y no estamos dando una información concreta. Pero si yo pienso ¿cómo puedo poner límites en clase con un alumno? Pues la respuesta que nos va a dar Google ya es mucho más concreta. Pues lo mismo va a pasar con nuestra mente, que a partir de ahí y poniendo en protagonismo a nuestra creatividad y a nuestra resolución de problemas vamos a empezar a pensar cosas concretas para poner esos límites a uno o dos alumnos. Tal vez serán los mismos o tal vez cada uno necesitará una forma diferente, ¿no? Pero aquí ya estamos potenciando la seguridad porque ya sabes algo concreto que puedes hacer y que tal vez tardarás dos o tres semanas en aplicarlo, lo que necesites pero tienes un plan en marcha. Hay una claridad, hay una solución, hay luz al final del túnel, ¿no? No estamos evitando un problema que se va acumulando y nos va generando cada vez más tensiones. Esto cuando se puede hacer algo, claro. Pero cuando no se puede hacer pues nos hacemos la segunda pregunta que es ¿cómo puedo vivir esta situación de la mejor manera posible? Si tú ya haces todo el plan, pones límites, hablas uno por separado, les pones a cada uno un rol, intentas, bueno, has movido cielo y tierra, hablas con otros compañeros de trabajo, bueno, intentas hacer todo, ¿no? Incluso de manera cooperada y aún así hay ciertos escapes, ciertas situaciones que todavía no funcionan, pues entonces ahí ya sí que tienes que generar un pensamiento adaptativo que es como llamamos a los psicólogos o sea un pensamiento que aunque no sea una solución te ayude a vivir mejor esa situación. Como por ejemplo, ya estoy haciendo todo lo posible, no depende totalmente de mí, voy a seguir haciendo lo que pueda pero no voy a coger más responsabilidad de la que no me toque. Tal vez a veces en vez de hacer tendríamos que no hacer y sentirnos tranquilos con nuestra responsabilidad y con nuestras limitaciones. Pues fíjate que un ejercicio tan sencillo como es preguntarte, no entiendo por qué, normalmente es como que le daríamos más valor a hacer una división y no nos importa hacer una división en una comida, a ver, ¿quién hace la división? Venga, todos sacamos el móvil para repartir a ver cuánto pagamos. Por poner un ejemplo, pero qué curioso que nadie se toma cuatro minutos, un minuto para replantearse una pregunta. No estamos acostumbrados a preguntarnos, no estamos acostumbrados a sentarnos y tomarnos como una herramienta lo que son preguntas. Sí. Y creo que bueno, aparte de que venimos de un sistema en el que siempre nos han dicho que tenemos que hacer, ahora que estamos a la cabeza de ese sistema como docente, también es verdad que tendríamos que reflexionar mucho más sobre las cosas en lugar de ponerle etiquetas ambigüas. En definitiva, se trata de tomar conciencia sobre lo bueno y lo malo y una vez que tú tomas conciencia es qué puedo hacer yo para mejorar esto. y en caso de haberlo intentado ya, en caso de ya no tener más recursos como profesional de la educación, es lo que tú has dicho. ¿Cómo puedo yo vivir esto? De otra manera, es decir, si tengo un compañero al lado que no se quiere mover, que no quiere avanzar, que no quiere aplicar nada nuevo, que no quiere salirse del libro de texto o que no quiere salirse de la fila y a lanzar canastas y una fila interminable de niños atrás y está todo el mundo parado, ¿vale? Si ese compañero no quiere hacerlo, no quiere decir que tú también lo tengas que hacer. La pregunta aquí también que yo me hago muchas veces es ¿por qué lo tuyo es mejor que lo que yo estoy pensando? ¿O por qué tu método o lo que tú estás haciendo es mejor que lo que yo? Convénceme tú a mí. Yo no tengo por qué convencerte. En muchas ocasiones cuando uno quiere poner algo en marcha llega un punto en el que al principio, pues tú, como es lo que se hace en el centro, como es lo que hace este hombre o esta mujer que lleva más tiempo aquí, pues yo lo hago. Pero ya llega un punto en el que te cansas un poco de eso y dices, pues demuéstrame tú. Yo no tengo que demostrarte por qué quiero gamificar o por qué si quiero llevar a cabo un aprendizaje cooperativo o por qué si quiero llevar una educación física más reflexiva quiere decir que sea peor que una educación física más basada en la actividad física. Demuéstrame tú por qué lo que yo quiero hacer no es mejor que lo tuyo. Yo lo voy a hacer y me quiero equivocar y quiero tener ese valor de libertad en el que quizás una de las razones por ser maestro es tengo libertad de cátedra. Es decir, yo sé lo que tengo que dar, pero puedo darla como pues ese valor lo voy a ensalzar y lo voy a poner en valor. Lo voy a poner sobre la mesa y decir, no. Entonces creo que el hacernos este tipo de preguntas como tú decías, Yaisa, es súper importante pero a la misma vez está infravalorado, ¿no? No estamos acostumbrados. El otro día justamente estaba leyendo un libro de Tony Robbins y me gustó mucho una frase que comentaba que es las preguntas abren todo tu potencial ilimitado, ¿no? Y bueno, es una frase así que suena como bonita, ¿no? Y suena tan bonita que nos tiene un punto como aparentemente superficial de, vale, venga, va. Pero me paré a pensar, ¿no? En su parte práctica y pensé en mi vida cuando yo me había hecho pues varias preguntas, ¿no? Y justamente en esos momentos es decir, bueno, y si esto lo hiciera diferente es cuando han habido puntos de inflexión en mi vida que han significado un antes y un después, ¿no? Entonces, realmente me di cuenta de lo fácil que es decir la frase, ¿no? Y lo fácil que a veces es, como por ejemplo, ahora estamos haciendo aquí nosotros decir a las personas, oye, pues mira, si te, si estás preocupado, tienes este miedo, si te sientes inseguro, cuestionatelo, ¿no? O sea, lo fácil que es decirlo y lo fácil que es también recibirlo, vale, sí, ya tengo, ya sé lo que tengo que hacer, pero lo difícil que es llevarlo a cabo y vivir en coherencia con ello, ¿no? Entonces, bueno, justamente todo lo que decías me recordaba y lo resumía como en el esa frase. Sí, muy buena, la frase muy buena, Tony Robbins, ambas cosas. Y ahora que estamos hablando de preguntas, yo me animaría a lanzar una a la gente que nos está escuchando y que sería ¿cuándo fue la última vez que reflexionaste sobre no lo que tienes que hacer, sino cómo te sientes cuando lo haces? Es decir, me toca dar esto, me toca dar lo otro y todo el mundo, ay, ¿cómo hago este juego? ¿cómo hago esta otra metodología y cómo llego? Pero también hay una pregunta que va más allá de lo que uno hace que es ¿cómo me siento yo cuando hago eso? ¿conecto con ello o no con esto? Hay un claustro, ¿cómo me siento yo cuando no digo lo que realmente debería haber dicho? O, ¿no? Todo este tipo de preguntas que a veces olvidamos un poco en nuestra labor del día a día, ¿cómo me siento yo cuando llega un padre y me dice que el niño no haga educación física porque resulta que lo ha llevado al médico y le ha dicho que tiene asma y que no puede hacer educación física en dos meses? Bueno, yo sé cómo profesiona que es una barbaridad, pero, claro, es que te lo ha dicho el médico y, ¿cómo te sientes tú cuando, entonces, es una pregunta que invito también a que nos hagamos, ¿no? Porque, bueno, más allá de la labor profesional, la labor profesional está súper, digamos, influenciada por nuestra labor personal. Al final y al cabo somos personas que transmitimos y que hacemos, ¿no? Yaisa, yo creo que que yo por mí Ya les hemos dado faena. Sí, yo creo que hemos dado bastante bastantes cositas y aunque parezcan simples, pero tienen un potencial enorme, como definir si esos consejos nos han ido dejando como definir cuáles son tus valores, definir qué es lo que te hace sentir bien, para repetirlo, definir qué es exactamente lo que te hace sentir mal y, pues, tomar conciencia de esas cosas, ¿no? Y de hacerte preguntas, creo que solamente creo que solamente con con esos, con estos ejemplos o con estos consejos, creo que tenemos trabajo por delante bastante y que no es solo de aplicación una vez, sino de aplicar en muchas ocasiones. Entonces, bueno, yo no sé si querrás decir algo más. No, para mí lo que me gustaría remarcar es justamente esto, que de las distintas cosas que hemos comentado, aquellas que uno sabe que debería de trabajar, pues, que tome su agenda y si ahora pues estáis liados porque estamos acercándonos a finales de año, pues, no importa, pon cuándo, puedes dedicarte, pues, una horita o dos a ti para responder estas preguntas o hacer estos ejercicios que hemos comentado a lo largo de la entrevista, ya que solo con la acción hay transformación, entonces, si no quieres seguir arrastrando ciertas dinámicas negativas el próximo año escolar y personal, pues, dedícate a hacer estas preguntas, estos planteamientos porque al final lo que cambia nuestra vida no son grandes diferencias ahí fuera, no es cambiarte de casa, no es ganar más dinero, no es, no sé, adelgazar 10 kilos, sino es un cambio de actitud, es el cambio más potente que puede hacer que nos sintamos deprimidos o fracasos frustrados o que nos sintamos la persona más abundante, feliz y agradecida de la vida, ¿no? Entonces, vamos a controlar los factores internos, los que podemos, los que dependen de nosotros a partir de mejorar nuestra conciencia y nuestra actitud y, oye, si llega coche nuevo o nos aumentan el sueldo, pues, también será bienvenido, ¿no? Pero vamos a empezar por hacer nosotros el cambio interior. También decía, ahora que tú has mencionado Tony Robbins, una de las cosas que no queremos ser millonarios, queremos sentirnos como queremos sentir la felicidad de un millonario, es decir, el dinero no nos sirviría para nada, no queremos tener un móvil de última generación, sino queremos sentir como, ¿no? Siempre todo relacionado con el tema de los sentimientos. Y ahí, Isa, una última cosa, sé que vas a hacer una clase, creo que el martes, el martes día 11, si no me equivoco, pues, simplemente te quería comentar, ¿estamos invitados a esa clase? Es decir, las personas que nos estén escuchando y les apetezca profundizar en este tema, vas a hacer un webinar gratuito, ¿estamos invitados? Y tal, por la compasión del estrés que sufren los profesores, especialmente antes de finales de año, pues, bueno, gracias a Kisco, pues, vamos a hacer un taller gratuito el próximo martes día 11 a las 9, ahí a las 7, que estaba pensando en 19, a las 7 de la tarde, y vamos a tratar, pues, cómo poder gestionar la ansiedad en, bueno, vamos a decir, en estos últimos días antes de pasar de año, ¿vale? Y ayudarte, pues, como profesor, teniendo en cuenta estas situaciones concretas que producen ansiedad dentro de la rutina y del día a día del maestro, cómo poder enfocarlo de manera distinta para suavizar estos efectos y sobre todo para acompañarte a hacer este cambio de mentalidad, Este cambio de actitud que estábamos comentando, así que si te apetece venirte, pues, bueno, imagino que quizás estos días vas a poner por ahí la invitación. Sí, mandaré el enlace para que se puedan apuntar y, bueno, simplemente quería que eso, que aunque aquí hayas dicho tres, cuatro consejitos, quizás en tu clase que va mucho más enfocada al tema, pues, haya más contenido, haya más cosas que respondes y, bueno, si alguien quería profundizar, pues, pues, entraremos de pleno a trabajar este locus de control interno, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestra actitud para gestionar cualquier situación que nos plantee la vida de la mejor manera posible. Y que en nuestro caso quizás muchas veces lo estamos enfocando al tema educativo, al tema profesional, porque, pero que luego esas técnicas, esas preguntas, esos consejos de ser consciente de tus valores, no solamente te sirven para aplicarlo en el ámbito profesional, sino en cualquier situación cotidiana, con los amigos, con la familia, con, en cualquier otra situación, antepones tus valores o eres consciente de tus valores o eres consciente de aquello que te molesta del amigo y no es el amigo entero, es esta cosita del amigo, y perdón, que es así, ya está, y esta cosita me la hace, pero luego es un bonachón o luego es, entonces, definir concretamente las cositas, tomar conciencia, nos va a hacer que tengamos una vida, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, pues, más satisfactoria, ¿no? Así que yo animo a todo el mundo, yo estaré por allí el primero a las 7 del día 11, perdón, el día 11 a las 7 de la tarde, pues, estaré por allí y bueno, ahora dejaré el enlace para que podáis apuntaros las notas del programa, ¿vale? Bueno, Yaisa, pues, llegados hasta aquí, yo simplemente quería darte las gracias por compartir con nosotros, por estar aquí, por compartir tus conocimientos y por dotarnos de esta visión más profesional de lo que es la psicología, de lo que es el funcionamiento un poco de nuestra mente y cómo podemos gestionar ese estrés y esa ansiedad que, aunque no se habla mucho, sí que existe y con crece en los centros educativos y de hecho hay un, el burnout, ¿no? El síndrome de quemado y es muy frecuente en docente y precisamente si no queremos llegar a ese nivel con cierta edad, pues, lo mejor que podemos hacer es cuidarnos desde que empezamos, ¿no? Claro, pues, muchas gracias a ti, Isco, para mí es un placer siempre hablar de cualquier asunto relacionado con psicología y con bienestar, calidad de vida, por lo tanto, lo que sea por poder aportar mi semilla, por lo menos y nada, muchas gracias a ti también por el trabajo que estás haciendo y por presentar estas ocasiones también de divulgación y que ojalá que sirvan como una prevención para que muchos profesores nos tengan que encontrar en estas situaciones de alto estrés, de vivir ansiedad, incluso el síndrome del burnout o simplemente es eso, estar preocupándose en su tiempo libre cuando tendrían que estar disfrutando, jugando lo que sea o sentados o, bueno, haciendo cualquier otra cosa que no sea preocupándose por asuntos o sus propias capacidades como profesor. Por poner un símil y ya terminar, ya Isa sería que has hablado de la prevención y es un concepto que en el mundo de la educación física tenemos como muy como muy del día a día, ¿no? Porque realmente el tema del ejercicio físico al fin y al cabo es prevenir, al fin y al cabo es prevenir pues esas situaciones más desagradables, es decir, yo no voy a ir a hacer ejercicio físico para cuando esté ya con, que ya estén las últimas, ¿no? hay que prevenir y hay que llegar con un buen nivel de vida tanto a nivel físico como también a nivel psicológico, así que, ya Isa, un abrazo y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el podcast y la entrevista con Ya Isa. Ya sabes, para mí ha sido un auténtico placer estar aquí con Ya Isa y haberla convencido para que nos ayude, para que nos diga unos consejos como profesional del mundo de la psicología y encantado. Como hemos comentado, ella va a dar un taller online gratuito para toda la gente de profes de educación física, así que yo te animo a que vayas a las notas del programa y hagas click en el enlace y te apuntes a ese taller que va a ser súper interesante. Dicho esto, pues poco más que poco más, que recuerda que no volveremos hasta enero y que sí me encantaría, que sería un regalo para mí en esta fecha que estamos de regalar, que si consideras que el podcast es de utilidad, si te gustan los invitados que traigo, si te gusta la labor que se hace en el podcast, pues estaría encantado que le dejaras una valoración de cinco estrellas. No es un regalo económico, no es un regalo al uso, pero para mí de verdad que sería, me lo tomaría como un auténtico regalo en esta fecha y bueno, pues que simplemente agradecértelo por anticipado, ¿vale? Y bueno, puedes hacer cinco estrellas en iTunes, me gusta en Evo, en Spreaker, también dispones del podcast ya también en Spotify, en Google Podcast, en fin, estamos intentando llegar a la mayor parte de plataformas posible, que poco más, que disfrute de todos estos días que se avecinan, que lleves el fin de curso de la mejor manera posible, de la manera más relajada y que disfrutes de todas estas fechas que están por venir. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!